Estamos enterados de un nuevo pedido de aumento de la empresa. Nosotros vamos a escuchar seguramente al gerente de la empresa o a las autoridades de la empresa que vengan, es lo que debería suceder, digamos, que vengan a explicarnos cuáles son las razones. Somos conscientes de la crisis que está atravesando el país, pero también queremos preguntar muchas cosas que quedaron todavía sin respuestas. No nos informaron el resultado de la auditoría que hizo la municipalidad a los números de la empresa y también, bueno, vemos algunos incumplimientos, digamos, muy pausibles de la empresa que queremos conocer la respuesta de la auditoría. Es decir, nuestra posición es escuchar, preguntar, exigir explicaciones. Vemos en la campaña durante las elecciones vimos muchos micros de la compañía en zonas del interior donde no deberían estar. Ahí hay un problema, digamos, de uso indebido y también de, digamos, un seguro de la póliza de seguro que no cubre a las unidades fuera del ejido municipal. Así que si hubiera algún accidente de tránsito, los vecinos tienen que saber que no van a estar cubiertos por la compañía de seguro de la empresa de colectivo. Así que todo eso me gustaría preguntárselo al gerente de la empresa que nos conteste y después vemos y hablamos de los números.